Mi nombre es Ángel Fernández, soy instructor de Asai Has Shotokan Ryu Karate 2, de origen venezolano. Estoy ahora residenciado en España, afiliado a JKS España, por primera vez en la Vega Baja, y gracias a Dance Factory va a poderse enseñar el Asai Ryu Karate en nuestra zona. La visión del Dojo Torii, en alianza con la Academia Dance Factory, es formar al alumno, formar al niño, al adolescente y al adulto, incluso a las mujeres, dentro de las bases técnicas de la Asai Has Shotokan Ryu Karate. Todo como herramienta educativa, con un fin último, didáctico, enfocado en la formación del individuo como ente integral fusionado a la sociedad. Los esperamos para la jornada Puertas Abiertas que tendremos próximamente, los informaremos a través de las redes sociales, se llevará a cabo en Cayosa del Segura y en el Centro Dance Factory de Almoradi.